Hola, te saludo a Oscar Moneno de AulaWebmaster.net y hoy vamos a hacer una nueva traducción en el nuevo e-learning de Builderool. Esta herramienta del e-learning está muy completa, es muy intuitiva y es bien poderosa. Si quieres comenzar a vender tus cursos online, Builderool tiene una alternativa que puedes encontrar en el plan de 69-90. Te voy a dejar aquí abajo el enlace y, bueno, vamos por allá. Así se ve el e-learning, ¿sale? El nuevo e-learning. Y si ves, pues mira, está muy sencillo, ¿sí? Pero las opciones en cuanto a los... Bueno, las opciones tanto para ti como para los usuarios o tus alumnos están en inglés, están en alemán, si no me equivoco. Están en italiano y este, honestamente, no sé qué idioma sea. Entonces, si quieres añadir un área de miembros que esté en el idioma español, tienes que crear esa traducción. Así que, bueno, vamos a decirle aquí crear nueva traducción del curso. Y entonces aquí ponemos español. Lo voy a poner en mayúsculas. Voy a decir OK. Y aquí está. Lo que voy a hacer es que voy a abrir una nueva ventana en donde voy a elegir, voy a escribir cada una de estas opciones que son bastantitas que me da la herramienta, ¿sí? Si te fijas, aquí me dice qué es lo que voy a poner. Mira. Ir a la primera lección. Tu mensaje se envió al instructor. Ir a la lección previa. Terminar test. Finalizar test. Pregunta anterior. Examen de la lección. Pregunta, preguntas, etc. Entonces, aquí te dice qué es lo que vas a poner. Yo ya tengo una traducción que tengo lista acá de este lado. Y lo único que voy a hacer es estar cambiando, ¿sale? Lo único que voy a hacer es copiar, pegar. Me voy a este lado y voy a pegar. Si bien algunas son sencillas, algunas son un poquito más larguitas, ¿sale? Entonces, eso es lo que voy a estar haciendo. Así es que esta parte la voy a estar adelantando rápido, ¿sale? Nos vemos para allá. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ahora ya terminé de copiar toda la traducción y hago clic en guardar traducción. ¡Listo! Ya tienes una nueva traducción en español. Si necesitas esta traducción, si no quieres traducirlo, aquí debajo tengo un enlace. Te va a llevar directamente al archivo donde lo tengo en Google Drive para que lo puedas descargar. O igual lo puedo dejar de alguna página simplemente para que lo descargues y listo. Y que lo puedas usar para tu traducción en español. No es complicado. Son traducciones muy sencillas. Pero bueno, igual puedes descargar el archivo e ir haciendo lo mismo que yo hice en este video, copiar y pegar. Entonces, ya tengo una nueva traducción. Por lo tanto, ya puedo crear un curso y entonces elegir una traducción para mi nuevo curso. Bueno, confío que este video te haya sido de utilidad. Nos vemos en otro video. Te ha hablado Oscar Moreno.